Dos altas funcionarias norteamericanas van a viajar próximamente a Cuba para dialogar con el régimen de La Habana acerca de las visas de inmigrantes. Dos altas funcionarias de los Estados Unidos van a estar yendo a Cuba después de ir a Miami y de ir a Guyana y van a estar conversando sobre el proceso de las visas de inmigrantes y sobre el programa de reunificación familiar bajo paroles. Una de estas funcionarias que estará yendo a La Habana, según el Departamento de Estado, es la secretaria asistente para asuntos consulares, Brenna Bitter, quien va a viajar a Georgetown, Guyana, a Miami, Florida y a La Habana, Cuba, entre el 6 de noviembre, es decir, salió ayer y hasta el próximo día 10. En Georgetown, la secretaria asistente Bitter se va a involucrar con oficiales del gobierno y expresarle su agradecimiento por la cooperación en los asuntos consulares, incluyendo la facilitación de los procesos de las visas de inmigrantes para nacionales cubanos en la embajada de Georgetown desde el 2018. En Miami, la secretaria asistente va a revisar edificios, locaciones donde se realizan los pasaportes norteamericanos y se va a reunir con el staff. Mientras que en La Habana, la secretaria asistente Bitter se va a reunir conjunto con la directora, en este caso, Ur Mendoza, la directora de los servicios de inmigración y ciudadanía, Mendoza, Ur Mendoza Yadu, para discutir la reapertura, pues empezar con los procesos de visas de inmigrantes en el 2023 y el proceso de reunificación familiar. Se van a reunir estas dos altas funcionarias norteamericanas con oficiales del régimen cubano para, pues, abordar estos dos temas. Primero, van a estar hablando, pues, del reinicio de todos los procesos de las visas de inmigrantes y también del reinicio del programa para el de reunificación familiar. Esta visita de esta alta funcionaria está en el marco de lo que estamos viendo, de un éxodo masivo de cubanos, de los ataques del régimen de La Habana hacia Estados Unidos, aquí en el régimen de Cuba. Pues, culpa de todo este éxodo que criticas por no reiniciar o por mantener cerrados los procesos consulares en La Habana, cuando sabemos que, por ejemplo, lo que no te dice el régimen cubano es que en el año fiscal que acabó, Estados Unidos sobrecumplió. En medio de toda esta crisis, en medio de tener cerrados todos los trámites hasta mayo en La Habana, pues, sobrecumplió con la entrega de los visados de inmigrantes. Más de 23.900 visados se entregaron, casi 24.000 más de los previstos. Tampoco lo que no te dice el régimen de La Habana es que la mayoría de esas personas que entran por fronteras o que se lanzan al mar, como vamos a estar viendo y como hemos analizado, no estaban en un proceso de reunificación familiar. Lo que no te están diciendo es que hay un éxodo masivo por culpa del caos y de la miseria que vive el cubano bajo una dictadura. Pero, evidentemente, siempre la culpa la van a tener los Estados Unidos. Igual, vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que trascienda de esta visita, esta alta funcionaria, la secretaria asistente para asuntos consulares. Número uno, que usted debe tener en cuenta, se va a hablar en Cuba de los procesos de las visas de inmigrantes. Son las únicas visas que se están tramitando y que se van a tramitar en Cuba. Visas de inmigrantes, las visas de visita, las visas B1, las visas B2, esas se tienen que conseguir en un consulado norteamericano fuera de Cuba. El programa para los refugiados tampoco está funcionando, con lo cual aquí queda muy claro programa del procesamiento de las visas de inmigrantes y el programa de reunificación para cubanos bajo parol. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a trascender. Dice Yadira, saludos, gracias por su información rápida y oportuna para alegrar el corazón y la esperanza. Los CFRP está bien lento, nuestro proceso de los F4. ¿Cuál será la causa? Bueno, la causa, Yadira, es muy sencilla. Si usted está bajo el programa de reunificación familiar, ese no ha comenzado. Se han empezado a tramitar los casos. Me imagino a ver los expedientes, cómo marcha este proceso. Pero está lento por eso, porque el programa de reunificación familiar bajo parol sigue, sigue detenido, sigue en un proceso de que no han habilitado las entrevistas, como sí lo han hecho con el proceso de las visas de inmigrantes. Buenas tardes, Daniel. Dios te bendiga. Necesito saber si con el pasaporte rojo que dan en la emisión se puede viajar en caso de desertar. No tengo la menor idea, Janeisi. Adis, bendiciones. Lucy, buenas tardes. Ispe, bendiciones, Daniel. Y gracias por tenernos informados. Margarita. Daniel, pero las funcionarias irán a regociar para empezar las deportaciones también. Bien, Margarita, muy interesante tu pregunta. Ahí tú tienes la respuesta en este comunicado que ha enviado el Departamento de Estado. Van a hablar del reinicio de los procesos de visa de inmigrantes y el reinicio del programa parol de reunificación familiar. Ojo, es importante que ustedes tengan esto en cuenta. Las deportaciones no caen en la cortina del Departamento de Estado. Eso es Departamento de Seguridad Nacional. Y la que está viajando es una oficial, es una alta funcionaria del Departamento de Estado. No tiene nada que ver con el Departamento de Seguridad Nacional. Hola, Daniel. Buenas tardes. ¿Cuándo van a parar la emigración ilegal? Esto es un desastre. Miles y miles de personas entrando. Eso es imposible de tener. Friguiti, saludos. Daniel, ¿cómo se ha puesto que me lo están pidiendo en la USCIS a Corbin Forum? ¿Entré por frontera? No tengo la menor idea. Te sugiero que veas a un abogado. Hola, Daniel. Para los que estamos acá con I220A sin fecha de corte, ¿hay alguna noticia? No en este minuto. Dice Sandra Pérez, a la persona que preguntó por el pasaporte rojo si puede usarlo. Yo viajé de Brasil con él. Gracias, Sandra. Ahora, ¿qué usted debe tener en cuenta con esto? Primero, lo que siempre hemos hablado, lo que siempre hemos discutido aquí, las conversaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba no se han detenido. Esas siempre han existido. Siempre han existido a pesar del discurso que el régimen de La Habana te quiera dar. Ahora, sí, sí, se dejó de procesar visados en Cuba y se estuvo paralizado durante este tiempo, desde el 2017, los cubanos tuvieron que viajar a Colombia y tuvieron que viajar a Guyana. Es por los ataques que sufrieron funcionarios norteamericanos en Cuba. Los ataques que sufrieron funcionarios norteamericanos en Cuba. Ellos son, esas fueron, esa es la causa por la cual se pasó todo este proceso. Se tuvo que trasladar a otros sitios. Vamos a ver qué van a salir en estas conversaciones. Me imagino que quizás tengamos una ventana de tiempo mucho más reducida. Hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que todos los procesos de las visas de inmigrantes se van a llevar en Cuba a cabo a partir del 2023, inicio del 2023. Si usted tiene cualquier tipo de trámite y le llega una visa de inmigrante y la entrevista en Guyana, lo que recomiendan los abogados es ir, es ir sencillamente porque esto es lo más lógico para que su caso se mueva rápido y luego no tenga que esperar mucho tiempo y no sabemos lo que pueda pasar. Pero evidentemente es una noticia que nos habla de la intención, al menos con la parte norteamericana, y cómo se está moviendo todo este tema en medio de un éxodo masivo de cubanos llegando por fronteras. Hola Daniel, saludos y bendiciones desde Nebraska. Dayanis, yo voy para mi segunda corte, pero no aplicado para asilo. ¿Qué me recomiendas Dayanis? Que veas a un abogado. Anabel, gracias por la información. Gracias a ti. Me llegó hace tres días la aprobación de reagrupamiento. No sé lo que es eso, Alexander. Gracias por tu donativo. Frank Alfonso, den like. Sí, somos más de 700 conectados ahora mismo y solo tenemos poco más de 100 likes. Reinier, saludos. Eli, buenas tardes. Gracias por tu buen trabajo. Tengo un I220 ahí, no estoy en corte ni en el sistema. Desde abril apliqué para el asilo y aún no me ha llegado nada. Podría aplicar para el permiso de trabajo. Eli, aplicaste al asilo y no te ha llegado absolutamente nada. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Podrías aplicar si ya ha pasado tu reloj de los 150 días, sin lugar a dudas. Así que vamos a estar siguiendo muy de cerca este viaje de altas funcionarias norteamericanas hacia Cuba, donde van a estar discutiendo temas de la reunificación familiar y temas de los pisados de inmigrantes.